hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a imbe manía o más bien cómo están imbe maníacos que fue este término que vi que utilizó algunos de los miembros de nuestro grupo público de telegram y también en algunos de los vídeos de esta semana refiriéndose a los miembros de nuestra gran familia imbe manía la verdad es que el término me gustó mucho y voy a ver si lo empiezo entonces a implementar a partir de ahora ustedes qué piensan voy a estar esperando aquí los comentarios abajo de este vídeo pero en todo caso pues bienvenidos todos a imbe manía yo soy David Flores y bueno en esta entrega un poco anticipada pues vamos a y lo digo anticipada porque como recordarán normalmente estos cripto análisis los hago más bien el viernes como para hacer todo el análisis y el compendio general de la semana pero pues dadas las noticias de este salto del bitcoin y el mercado en general pues ameritaba saber en dónde está número uno parado el bitcoin en estos momentos dos explicar las razones detrás de esta subida y tres quiero aprovechar para darte unos consejos finales cuando lees o recibes información cripto sobre todo de medios tradicionales así que la verdad va a estar muy interesante pero antes quisiera saber si ya todos están listos para la transmisión de este sábado que vamos a tener en vivo donde vamos a sortear más de tres ethereums en premios y una bolsa adicional de 100 dólares en éter para quienes se suscriban a imbe manía de aquí hasta el sábado así que si todavía no eres parte de nuestra gran familia imbe manía hoy es una muy buena oportunidad para darle clic aquí abajo a suscribir y de paso ganarte un dinerito extra que por cierto por estos días pues está mucho más atractivo dado el crecimiento de tyrion pues que ha tenido esta semana así que dale anímate a participar y recuerda también invitar a todos tus amigos a suscribirse pues para ampliar entonces las oportunidades de ganar ya que pues luego también ustedes podrían acordar digamos si son ganadores pues dividir el premio recuerden que la transmisión va a comenzar a las 10 de la mañana hora central de los eeuu colombia y ciudad de méxico y 4 de la tarde en españa y recuerden también seguir votando en la encuesta en mi cuenta de twitter que es arroba de iber flores en donde pues estoy precisamente tratando de consultar con todos ustedes cómo deberíamos entonces dividir este premio entre una persona 3 5 o 10 ganadores como ven pues en estos momentos está ganando la opción de 10 personas con un 80 por ciento pero pues me gustaría escuchar la opinión de todos muy bien entonces ahora si arranquemos porque yo sé que pues todos están muy curiosos por estos días para conocer las razones detrás de este crecimiento del bitcoin en realidad pues es muy curioso ver cómo justo antes digamos del jueves pasado que les estuve comentando en el anterior cripto análisis donde les decía pues que precisamente la suerte del bitcoin desde mi punto de vista iba a definir lo que iba a suceder también con el mercado cripto en general fuera para bien o para y en realidad pues eso fue lo que sucedió vimos este gran salto que tuvo la moneda que despertó pues este gigante que estaba dormido casi por cuatro semanas y pues luego vimos cómo empezó a subir esta montaña en tiempo récord en niveles que de hecho pues no habíamos visto por mucho tiempo es decir en por cierto pues por todo este año porque la última gran subida que tuvo la moneda fue si recordarán en diciembre 12 del año pasado cuando tuvimos este salto enorme bueno que fue obviamente el eslabón para escalar al nivel récord que pues por ahora no lo ha podido batir pero este crecimiento entonces del bitcoin en realidad pues afectó positivamente a casi todas las criptomonedas que han registrado pues también crecimientos incluso pues muchos de ellos pues que no los habían tenido también durante este año pero pues ya hoy en la tarde como pueden darse cuenta pues han como retornado a tener estas correcciones o se han desinflado un poco como por ejemplo el caso de Ripple que ha caído un 4.38% luego de la subida que había tenido Bitcoin Cash un 2.93% y también ha tenido una caída EOS como puedes ver aquí en rojos pero también digamos en paralelo es muy interesante el crecimiento que continúa teniendo por ejemplo Sterling Lumens con un 18.47% Cardano con un 5.13% y esto me parece muy interesante porque si recordarán estas son dos de las monedas que parece que Coinbase está pensando listar así que pues se ve que todavía hay mucho interés a pesar de la corrección en general que has tenido justo justo en estos momentos porque esto no es algo que estábamos teniendo todo el día es justo ahora que empecé a grabar que está teniendo como estas correcciones pero es increíble para volver nuevamente al Bitcoin el volumen que pude registrar sobre todo en BitMEX que es esta plataforma de futuros que ya pues les he comentado que me gusta ver por el gran volumen que va manejando es increíble el volumen precisamente que tuvo durante el día de ayer en donde con esta subida pude registrar que fueron 2 mil millones de dólares en volumen en cuestión de 4 horas que estuvieron entrando pues como ves en estas barras verdes que tuvo acá la moneda pues que muestran efectivamente ese gran crecimiento y que como les comentaba solamente puede compararse con lo que tuvimos precisamente en diciembre que incluso no llega porque si podemos darnos cuenta acá la moneda pues en realidad tuvo digamos un crecimiento un poco mayor pero es muy interesante entonces ese influjo de dinero que estuvo entrando porque vemos que son verdes y pues que obviamente pudieron digamos generar ese gran impulso entonces todo este dinero pues que entró al mercado pues generó este salto que estamos viendo en el día de ayer y de hoy y que pues llevó a la moneda entonces de pasar de estos niveles de los 6 mil 200 dólares aproximadamente a un gran salto de casi los 7 mil 300 digamos en este crecimiento casi sin parar que tuvo durante todo el día de ayer que más o menos estamos hablando entonces de un 17% en cuestión de 24 horas este resurgir del bitcoin pues obviamente ha alborotado las aguas que la semana pasada pues estaban un poco quietas pero que con los anuncios que pues comentaba en el vídeo anterior pues se sentía ya como ese ambiente más bien como de optimismo que para ser sincero pues no había sido como la constante durante todo este año el bitcoin pues pudo romper este nivel de resistencia de los 6 mil 800 que precisamente comentábamos la semana pasada que se había convertido como en ese tapón o en ese enemigo que no podía dejar surgir digamos o subir a la moneda y por eso es que la moneda pues estuvo gravitando por mucho tiempo en este túnel de fluctuación que siempre les comentaba pero parece que sí lo ha roto porque como recordarás la moneda siempre terminaba subiendo y antes de tocar los niveles de los 6 mil 800 se desinflaba luego agarraba nueva velocidad nueva fuerza subía casi llegando a los 6 mil 800 y nuevamente caía pero esta vez pues parece que la gasolina si la aguantó como para poder romper entonces esta esta barrera de los 6 mil 800 por eso es que hoy puedo decirles que tenemos dos excelentes noticias pues número uno obviamente esta que pues que pudo romper este nivel inmediato de resistencia que tenía a los 6 mil 800 y dos que creo que es lo más importante es que con este último impulso pues podemos decir que oficialmente ha revertido su tendencia bajista es decir me refiero a esta línea que ves acá como digamos en diagonal que mostraba claramente la tendencia bajista que teníamos durante todas estas semanas es decir desde mayo prácticamente hasta ahora y que con este rompimiento de tendencia pues claramente ahora estamos hablando ya de una tendencia por lo menos en el mediano plazo al cista lo cual pues es obviamente muy atractivo en estos momentos dada pues los niveles de corrección que teníamos anteriormente ahora estas buenas noticias pues obviamente han entusiasmado a todo el mundo entre ayer y hoy y de hecho pues esto es como una confesión que le hago pues que les hago pues mi celular no ha parado de sonar pues preguntándome cómo es que veo el mercado será que es bueno invertir o no en estos momentos y la respuesta que yo les tengo en estos momentos es la siguiente debes en estos momentos preguntarte si quieres hacer una inversión a corto o mediano plazo es decir si quieres hacer una inversión en un par de días entrar al mercado y luego salir o en cuestión de meses por lo siguiente a pesar que muchas de las noticias pues que hemos estado aquí recibiendo por estos días si han podido generar algún impacto en la decisión de muchos inversionistas de entrar al bitcoin el día de ayer algunos consideran pues que esta subida es sencillamente por una razón única y específica o particular pero yo pienso que es más bien como una combinación de muchos factores que están influyendo en estos momentos de hecho Pablo B quien es uno de los miembros de nuestro grupo público de Telegram nos compartió este interesante análisis donde afirman que este salto que tuvo el bitcoin es producto de la decisión de los osos de BitMEX y de Bitfinex de decidir dejar el mercado de cortos o de shorts y la verdad es que tiene un poco de validez ya que desde mi punto de vista la gran diferencia del mercado cripto en estos momentos es que este año tenemos mucha más liquidez y volumen de mercado de lo que tuvimos en el 2017 como para que los peces decidan o puedan hacer este tipo de movidas así que no me extrañaría pero lo que no quiero es que pierdas como la perspectiva macro o la gran película que siempre les comento y que solo estemos viendo como esta movida o lo que está sucediendo con el bitcoin desde el aspecto micro es decir solamente desde el ámbito cripto, cripto, cripto por ejemplo lo que creo es que este análisis pues no tiene en cuenta es la distinción entre los grandes inversionistas que juegan digamos con activos basados en bitcoin como los futuros en donde se puede manejar este tipo de plataformas como por ejemplo BitMEX y los inversionistas que en realidad compran la criptomoneda bitcoin y que luego digamos cuando ven estas ligeras recuperaciones por ejemplo si estamos aquí parados y vemos este salto pues se animan y deciden de una vez entrar a comprar porque pues ven una gran oportunidad para precisamente poder obtener un tipo de ganancia eso es lo que básicamente quiero explicar en breve a mayor profundidad cuando ese aspecto psicológico pues juega un papel muy importante sobre todo en un mercado tan volátil como el cripto lo cierto es que pues esta crecida del 18% aproximadamente en un activo como el bitcoin en cuestión de horas pues es una clara muestra que la razón fundamental de todo esto es porque el mercado pues ha vuelto a ser y a comportarse tal cual como el mercado que siempre hemos conocido del blockchain y de las criptomonedas es decir cuando tuvimos este despertar de los 6300 que les comentaba y luego pues pasamos toda esta línea de los 6800 acá pues cuando digamos cualquier inversionista como tú o como yo vemos que se ha roto esta barrera de resistencia pues yo me imagino que cualquier persona de la comunidad se enloquece nuevamente al punto pues de inyectar mucho más dinero a este mercado comprando, comprando, comprando y pues generando entonces todo este influjo en el volumen de mercado que genera pues nuevamente la moneda a crecer mucho más de lo que tal vez inicialmente pues no se había contemplado o no tenía como la suficiente fuerza como para desarrollarse de esa manera mi punto concreto con esta explicación es que como lo hemos visto en miles de ocasiones en el mercado cripto aquí una noticia o un anuncio de un aliado o un cambio de tendencia por más ligero que sea pues puede escalar en niveles exorbitantes o con consecuencias exageradas producto de la especulación y la rapidez con la que en realidad está funcionando el mercado o los inversionistas tú ves que claramente en los grupos de telegram o en youtube, en los comentarios siempre te están preguntando o tus amigos en qué invierto en qué invierto, en qué invierto es como esa necesidad de estar pues no digo de todo el mundo pero de muchas personas de estar siempre ¿por dónde invierto? ¿qué hago? ¿qué hago? y entonces ese nivel de intensidad y de rapidez pues hace que cualquier noticia o cualquier cambio de tendencia genere como una bola de nieve que pues termina digamos en estos altos crecimientos pues sea también para bien o para mal porque cuando es digamos una corrección pues también puede haber una caída exorbitante por eso es que me parece muy peligroso que en estos momentos decidas entrar en este mercado cripto es decir en este mercado perdón del bitcoin si no sabes lo que estás haciendo así que pues vamos a ver entonces por partes número uno en el tema del corto plazo pues si estás pensando vamos a las velas de cuatro horas entonces si estás pensando en estos momentos en invertir digamos que sea para unas cuestiones de horas pues la verdad es que no te lo recomiendo ya que pues el indicador por ejemplo de RCI nos está indicando vamos a verlo rápido que ya prácticamente aquí ya lo tenía que prácticamente el tren ya pasó si ves ha sobrepasado estos niveles de los 70 de las 70 unidades y ya viene más que todo en caída entonces parece que ya tu oportunidad ha pasado por lo menos en el corto plazo y si observamos también la gráfica MAC pues puedes darte cuenta que eso reafirma esta hipótesis porque te das cuenta que prácticamente hay como una ligera corrección y se está como formando un cruce de la muerte pues que puede ser un poco peligroso porque lo que podría hacer es profundizar aún más este nivel de caída así que lo que les recomiendo en estos momentos atención pues obviamente estamos hablando en cuestión de horas si estás pensando en invertir es más bien observar este nivel de caída que podría tener la moneda digamos en cuestión de horas como les vengo mencionando y si pues toca digamos acá estos niveles de unidades de los más o menos las 40 o 30 unidades pues podría mostrarte un nivel de soporte mucho más estable y obviamente también confirmándolo con la gráfica MAC ahora si lo vemos desde el punto de vista del mediano plazo me parece que sucede todo lo contrario yo en estos momentos estoy como mucho más optimista con relación a las próximas semanas ya que pues como ves se está mostrando por ejemplo en la gráfica MAC todavía un nivel de crecimiento que puede tener acá la moneda incluso acompañado de prácticamente como un cruce dorado que se ha formado que podría potencializar aún más este crecimiento ahora acá en este punto pues si vemos que existe como una ligera corrección pero todavía no tan pronunciada ya que pues aquí nos está indicando que todavía podría tener este impulso acompañado de estas barras rojas que ves aquí entonces si observas estos indicadores versus también establecer los niveles de soporte y resistencia lo que te recomiendo entonces es que estés como te digo mirando muy detalladamente estos dos indicadores y también voy a cerrar rápidamente estos indicadores para que lo veas y lo que te recomiendo entonces es establecer por ejemplo estos niveles de resistencia próximos de los 7700 que podrían existir acá en este punto entonces si la moneda continúa teniendo un buen nivel de fuerza luego de superar este nivel de resistencia pues podríamos soñar por qué no en unos niveles de resistencia posteriores entre los 8400 y 8500 aproximadamente y en realidad estoy muy optimista con el bitcoin a mediano plazo por las razones fundamentales detrás de este impulso y es que en paralelo estuve observando la caída que tuvo el índice en Nasdaq que tal vez es el mercado de uno de los mercados de mayor liquidez en estos momentos para cualquier inversionista y es muy interesante como cuando el bitcoin tuvo esta subida al mismo tiempo pues Nasdaq estaba registrando esta caída y en parte esta caída se debe a que pues ayer la acción de Netflix cayó un 13% cuando la firma pues tuvo que anunciar en su reporte anual que pues no pudo cumplir con esa meta que tenían de suscriptores para este año de 6.2 millones de suscriptores y solamente reportaron 5.15 millones entonces hay un principio básico en trading que dice que pues uno sabe cuando un mercado va a crecer si como el bitcoin cuando ve como un mercado como el otro mercado pues está cayendo recuerden que el dinero no surge de la nada ni espontáneamente sino pasa de manos es decir pasa de mercados y eso creo que fue lo que pasó entonces con esta caída ayer del índice de Nasdaq porque como se dan cuenta pues luego hemos tenido ya para el día de hoy esta ligera recuperación de Nasdaq y tal vez pues eso puede explicar entonces en parte la caída que ha tenido las monedas en estos momentos no quiero decir que haya una estrecha relación entre el mercado cripto y el índice Nasdaq pero como vuelvo y repito pues parte de ese dinero que puede salir del índice Nasdaq pues puede terminar entonces en manos de criptomonedas entonces es muy interesante y por eso les digo que siempre hay que ampliar mucho el espectro de cómo es que estamos analizando las movidas de este mercado entonces pues es muy fácil para digamos precisamente para un inversionista pasar de uno a otro mercado sin ningún tipo de problema pues por el nivel de experiencia y conocimiento que normalmente tienen las personas que invierten en Nasdaq porque recordaré recordemos que pues estamos hablando del índice de las 100 compañías más importantes en tecnología entonces claramente pues ellos entienden mucho acerca de todo el tema tecnológico informático y pues puede ser muy fácil asimilar todo el tema detrás de la tecnología del blockchain y mercado cripto por eso es que es muy interesante ver cómo digamos esa ligera caída de Nasdaq y Netflix pues puede generar un renacer digamos en el Bitcoin que muchos pues vieron como una movida rápida para tratar de recuperar algo de dinero con la corrección que tuvo precisamente Nasdaq y lo mismo creo que sucedió con el mercado de futuros del crudo ligero y es que como ves digamos en el día de ayer tuvimos esta caída pronunciada de los futuros del crudo ligero y pues precisamente en paralelo pues teníamos entonces la subida del Bitcoin entonces pues obviamente como les digo ese dinero debe estar yéndose para algún lado y pues parte de eso pues pudo haber caído entonces en el mercado cripto como vuelvo y repito no quiero decir que todo el dinero aterrizó entonces en criptos o en Bitcoin pero si una buena parte que pudo haber hecho esta gran diferencia junto con el dinero de inversionistas nativos o digamos locales del mercado cripto la segunda gran razón que quiero compartirles son los últimos anuncios de la posibilidad del dinero institucional entrando al mercado cripto como saben en estos momentos la SEC que es la agencia pues que regula todo el tema de futuros y de intercambios en los Estados Unidos está evaluando la aplicación de la CVOE para probar finalmente el fondo de Bitcoin o este Bitcoin ETF que podría cambiar la forma como funciona este mercado y sobre todo como nos están viendo desde afuera creo que la posibilidad esta vez yo creo que está más cerca que nunca por las razones que les expliqué en el video anterior y por eso pues no quiero como extenderme mucho más en esta noticia a los interesados pues obviamente entonces les recomiendo que vayan a esa criptoanálisis de la semana pasada donde pues analizo por qué creo que esta vez si este fondo pues puede ser aprobado y esta posibilidad está pues cada vez como llenando mucho más de interés y de atracción a los inversionistas que pues que saben que entonces el precio del Bitcoin se podría disparar los primeros días de agosto con un anuncio positivo por parte de la SEC pero otro aspecto que también me parece muy importante es el anuncio de BlackRock sobre la posibilidad o digamos la idea que ellos están pensando y este fue el anuncio que hicieron recientemente sobre la posibilidad de ellos invertir en los futuros del Bitcoin esto pues obviamente ha generado también un gran nivel de interés sobre todo de grandes jugadores del mercado bursátil por lo siguiente para los que no conocen BlackRock estamos hablando de una de las 10 compañías más importantes en fondos de inversión de los Estados Unidos con una valoración de mercado de 82 mil millones de dólares y ellos manejan mucha tensión activos por más de 600 mil millones de dólares ellos se enfocan más que todo en activos fijos como por ejemplo los fondos de pensiones o de jubilación bonos commodities y carteras más que nada a largo plazo lo paradójico es que solo digamos hace un tiempo atrás esta firma estaba criticando al Bitcoin diciendo que solo servía para lavar dinero en el mercado negro y esto pues claramente muestra un cambio de tendencia sobre todo digamos en estos fondos de inversiones más importantes porque ahora ya comienzan a ver al mercado cripto de otra manera y esto creo que es como una puerta que no todo el mundo registra pero es una puerta muy importante porque si estamos hablando de una de las 10 compañías de fondos de inversión más importantes pues las otras van a comenzar a ver bueno y por qué BlackRock está en este juego y yo estoy perdiéndome la acción lo mismo le pasó de hecho al CEO de JP Morgan a Jamie Dimon que pues de hecho yo lo registré en su momento quien criticó fuertemente el Bitcoin el año pasado y semanas después se supo que esta firma JP Morgan pues había invertido una gran suma en Bitcoin entonces pues obviamente como ves es más muchas veces es más el juego de la manipulación ya que pues ellos saben que su opinión pues tiene poder en la comunidad y pues la usan para hacer digamos caer un activo y luego pues comprarlo mucho más barato y de esa manera pues obtener un nivel de ganancia de hecho en declaraciones posteriores es decir este año pues él dice que como ves aquí en el titular no pues quien lamenta haber dicho estas críticas haber hecho estas críticas sobre el Bitcoin y pues que en estos momentos pues tiene otro cambio de mentalidad pero pues ya obviamente después de haber comprado el Bitcoin y pues ya hicieron su inversión que era pues lo más importante en ese momento pero lo interesante de BlackRock es que pues estamos hablando de una firma número uno muy seria de manejo de pensiones que pues no se puede dar el lujo de estar digamos jugando con las carteras de todos sus clientes sobre todo a largo plazo y aún así pues está entonces pensando en la manera como podría invertir en el mercado cripto y sobre todo en el Bitcoin en un mercado pues que básicamente tiene esta fama de ser muy volátil pero que ellos lo ven con un gran nivel de potencialidad y el último anuncio pues que muestra y pues que he querido como compartir con ustedes estos cambios de percepciones de las compañías tradicionales sobre el mercado cripto es el siguiente Litecoin ha adquirido el 9.9% del banco alemán llamado WEG vamos a mostrarlo acá WEG si recuerdas hace como más o menos como unas dos semanas les estuve mostrando las caídas que está sufriendo los bancos que estuvieron sufriendo los bancos europeos en general así que pues obviamente era de esperarse que una de las criptomonedas y pues más importantes como Litecoin pues pudiera salir y aprovechar esta situación para ver cómo podía adquirir o captar parte de estos bancos pero cuál es la idea fundamental de Litecoin para hacer esta compra dentro de lo que estaba pensando en su modelo de negocio el plan de ellos es a como suavizar toda la estructura tecnológica detrás de las criptomonedas para ofrecerlo a clientes pues comunes que quieren invertir pero que no entienden ni papa de lo que pues se trata todo este tema del blockchain así que pues a través de este banco de este banco alemán pues en últimas lo que ellos quieren es como ofrecer productos criptos pero que con una estructura o con como una imagen mucho más ligera bancaria pues sea más atractiva y de como más fácil acceso para masificar pues el uso y pues hacer mucho más atractivo entonces este mercado ¿cómo ves este plan? así que el próximo año pues no se te haga extraño pues que estés viendo digamos en tu banco criptomonedas y que puedas ir allá a vender o comprar alguna de esas o incluso futuros basados en Bitcoin por ejemplo sería como básicamente como una mezcla de estos dos mundos ¿no? como del sistema bancario y como de las criptomonedas que yo sé que a no todo el mundo le gusta esta idea porque pues los que son como pro descentralización y antibancos pues para nada les puede gustar este tipo de anuncios pero pues es lo que hay y como siempre les he comentado la idea es siempre masificar el uso y para eso pues tenemos que combinar tanto los sistemas tradicionales como los de nosotros del blockchain entonces ¿te gustaría precisamente ver este tipo de digamos de productos con mezcla bancaria si cripto en tu portafolio en tu banco estarías como interesado en adquirir alguno de esos en tu banco en estos momentos déjame tus comentarios aquí abajo de este video y finalmente pues quiero aprovechar esta ocasión para darles un consejo por favor no confíen en esas fuentes de información sobre todo como de las noticias de los medios de comunicación más grandes como por ejemplo Facebook los canales de noticias o los periódicos más importantes de tu país ellos pues pueden ser muy buenos en realidad en lo que hacen en el tema comercial y en masificar toda la información pero número uno en el tema puntual de blockchain y de criptomonedas pues no tienen ni el conocimiento ni la experticia en este tema dos tienen muchos prejuicios sobre esta innovación como los que les estuve mostrando en el episodio de Explain en Netflix sobre criptomonedas que hablaban muchas cosas que en realidad no eran ciertas y tres muchas veces estos medios de comunicación pues pertenecen a estos grandes conglomerados económicos que tienen su propia agenda y pues lanzan este tipo de noticias cuando saben que pues pueden esperar como un impacto que luego les beneficie a sus movidas o inversiones puntuales pues puedo mostrarles muchos ejemplos que registro a diario cuando reviso las noticias de por ejemplo los Estados Unidos de CNN de Bloomberg de NBC en fin pues de todos estos grandes conglomerados pero como no quiero alargar mucho más esta criptoanálisis solamente los quiero dejar con la siguiente perla resulta que vi este tweet en donde hacen esta comparación muy chistosa CNBC pues que este portal que es uno de los más grandes en el tema financiero en los Estados Unidos de análisis de noticias lanza este titular en este artículo diciendo porque el Bitcoin no puede volver a saltar si o a volver a tener estos saltos de acuerdo a cinco grandes expertos no y como ven aquí en este banner de arriba en donde como se registran como las noticias de última hora dice noticia de última hora el Bitcoin salta 11% de repente en una movida en Coinbase entonces pues obviamente no tiene ningún sentido tanto este titular como esta noticia pero pues así son efectivamente estos medios y luego rápidamente ellos tuvieron que cambiarlo diciendo no el Bitcoin está resurgiendo pero los expertos continúan escépticos entonces como ves muchas veces ellos pues no no tienen como toda la experticia o como vuelvo y repito tienen una agenda propia que pues termina desviando y generando todo este tipo de información con mucho sesgo entonces recuerden que estos medios de comunicación lo único que les interesa es cuántos clics pueden recibir por una publicación y por eso pues es que normalmente cuando digamos el mercado está bajista pues salen con un análisis o con unos informes de estos especialistas diciendo no que el mercado va a caer aún más o cuando estamos en un mercado alcista pues ellos dicen no va a seguir creciendo si con ese tipo de artículos porque normalmente pues ellos asumen que eso es lo que la gente quiere oír y a esos son a los que digamos los usuarios les van a dar click así que pues tengan mucho cuidado con tus fuentes de información pero las buenas noticias es que afortunadamente en nuestra comunidad cripto tenemos excelentes recursos informativos y de análisis como por ejemplo los que recibes a diarios en tus canales de YouTube favoritos y las plataformas como por ejemplo Medium Reddit Telegram o incluso TradingView gracias al internet la información se ha descentralizado y pues ya no estamos como controlados por los grandes conglomerados de medios de comunicación como para manipularlos así que pues aprovecha este momento tal vez trascendental en el que estamos en donde tú puedes tener toda la libertad muy bien esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega de criptoanálisis espero como siempre que haya sido de gran utilidad para todos recuerden entonces votar en nuestra encuesta aquí en Twitter para saber si finalmente entre cuántas personas vamos a repartir el premio suscribirse al canal Invemania para que se puedan ganar estos 100 dólares en Ethereum y los espero entonces este sábado en la transmisión en vivo para el sorteo del apoyo mundialista y una pregunta pues que me han hecho también por cierto en este tema del apoyo es que ¿qué pasa si por ejemplo no pueden estar en la transmisión en vivo este sábado y pues tú sales como ganador del sorteo pero vamos a darle a estas personas que salgan favorecidas una semana es decir hasta el siguiente sábado para poder reclamar su premio de lo contrario pues infelizmente lo van a perder porque lo que quiero es como repartir este éter lo más pronto posible entre la comunidad y creo pues que sería justo entonces darle la oportunidad a otros miembros de Invemania así que pues si no lo reclaman muchachos luego estaríamos haciendo otro sorteo para entregar todo este éter bueno ahora si me voy estaré muy atento a tus preguntas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchas gracias por tu atención y nos vemos este sábado chao y nos vemos y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.